Hola, mi nombre es Liliana Chávez, estoy muy contenta porque hoy estamos viviendo una tranquilidad, hay mucha paz, todos nos queremos mucho, no hay hambre, estamos todos, podemos viajar, andamos en automóviles ya sin gasolina, como antes que se usaban, ahora todo es muy ecológico, hay muchos parques, muchos bosques, estamos todos muy contentos.